La inflación en Colombia alcanzó una tasa del 13,12% en 2022. Esta cifra es tres veces mayor a la del año anterior, cuando se produjo el aumento del 5,62% en el costo de vida. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, los hogares colombianos han tenido que destinar un 28% más para el mercado y un 18% adicional a las comidas fuera del hogar. Estos niveles que alcanzamos se explican por los incrementos que tuvimos en alimentos y bebidas no alcoholicas, que llegaron a una variación anual del 27,81%, seguido de restaurantes y hoteles con niveles altos del 18,54% y, finalmente, artículos para el hogar como detergentes y jabones con 18,25%, explicó la directora del DANE, Piedad Urdinola. El jabón corporal y de vajillas también tuvo un incremento debido al elevado costo de los insumos de los materiales de empaques. Gracias. 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 Gracias.